Un saludo por día a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado una serie de medidas a fin de mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios consulares y de protección a los mexicanos que radican en el exterior a través de las 50 representaciones que conforman la red consular con que cuenta México en los Estados Unidos. Según establece la Cancillería Mexicana, esas acciones están encaminadas a brindar mejores servicios de protección consular a los mexicanos que están en el exterior. Por ello, el cónsul de medios de comunicación del Consulado General de México de Los Ángeles, Sergio Mariscal, señaló lo siguiente. Que va a existir un programa de defensoría a personas mexicanas en Estados Unidos, ahora en materia penal. Este programa se suma al programa de asistencia jurídica que ya se tenía, que algunos de ustedes conocen como el PALE. Y lo que busca este programa es atender a personas mexicanas que enfrentan procesos penales por delitos graves y los cuales ellos no han admitido su culpabilidad y que existen elementos legales suficientes para presumir su inocencia. Y también aquellos que hayan recibido de alguna manera alguna sentencia desproporcionada o que pertenezcan a alguna población vulnerable. Eso en materia de protección. Asimismo, indicó que se ha trabajado arduamente para agilizar el sistema de citas para obtener los documentos de identificación, como el pasaporte y la matrícula consular, para lo cual se han habilitado diversas plataformas. Una de las demandas de nuestra comunidad, especialmente aquí en los Estados Unidos, es la dificultad para adquirir una cita en sus servicios. Y en ese sentido, una nueva modalidad para que las personas puedan realizar su cita es estas citas por WhatsApp, que ya la tienen ustedes en territorio nacional. Y a partir del próximo lunes 22, vamos a empezar con un programa piloto en cinco consulados que se expande para el día 29 al resto de la red consular en Estados Unidos. La idea es que la gente pueda seguir utilizando tanto el número telefónico de mi consulado, que es el 424-309-0009, y también la página de internet citas.sr.gov.mx. Así que se suma esta nueva plataforma para aquellos que utilizan estos dispositivos móviles y esta aplicación de WhatsApp. Se anunció también que las personas podrán obtener su matrícula consular en cualquier representación, sin importar en qué localidad radiquen, y se pone en marcha un sistema de traducción en lengua indígena para ayudar a personas que solo hablan dichos dialectos. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo.